Géminis, pequeñas confusiones al momento de tomar determinaciones o decisiones que tienen que ver con tu futuro a corto plazo. Esta semana se van a clarificar totalmente tus dudas o tus inquietudes de si lo que estás haciendo es lo que tú quieres seguir haciendo o si lo que estás haciendo lo has estado haciendo, pues tal vez por hábito, por costumbre o porque te dijeron que era lo mejor. Ahorita resulta que en estas semanas has estado analizando, observando, checando, haciendo introspección y esas confusiones se van a aclarar totalmente por varios movimientos planetarios que te quitan el antifaz de los ojos y te van a quitar los grilletes de la mente para que tomes decisiones súper lindas con grandes beneficios para ti y para tus amores haciendo compras importantes para nuevos negocios o planes nuevos.